¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cami Gaya y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es viernes, son las 8 de la noche, me voy a ir a comer a lo de una amiga con mis amigas del colegio y después, nada, vamos a comer, creo que quieren comer miokis porque es 29, así que nada, voy a ir a hacer eso. Y mañana va a ser un día divertido porque está el clásico de rugby y a la noche salgo, así que nada, quédense. Este saquito blanco, con este jean que tiene como unas líneas y este collar. Ahí está, así quedó. Voy con este saco. Estoy yendo a la guardia a que me busques al... ¿Qué me está llegando? Aparece un picadito. Hola, ¿cómo les va? Sí, vamos a hacer miokis porque es 29. Sí, bueno, yo estaba comiendo miokis. Sí, bueno, no, 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 no. Cuando fuí acaso a la cámara, te faltaba el abartodo, yo bailando y me cago a la discóndola. No, 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 no. Después les encanta para la suerte, dejes entonces. No, cuando fuiste que era monona y monona fue bailando en la cámara. Me cutzaste y no disfrutaste la canción porque me está cutzando a mí por bailar. No hay nada, no, 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 no. Me acabo de levantar Estaba durmiendo en la de mi abuela Y ahora me estoy yendo Hasta mi casa para cambiarme Estuve en mi casa y me cambié Después voy a volver A ir a la de mi abuela porque voy a ir a almorzar ahí Y después tipo dos Me encuentro con Lola Y las chicas, creo que en el club Y nos vamos a ver el partido Me puse Esta campera de jean Con un suéter negro tranqui Este jean Y la cartera Ahí está Ahí no sé si se puede ver mejor la campera Está buenísima Comí, ahora me estoy Tomando un café y comiendo brownie Y ahora en un buen rato Lola me va a avisar Cuando tengo que ir hasta la guardia Posta que brownie y gajali Es de las mejores cosas Que ahí sube la faz de esta tierra Mi abuela tenía uno en la cocina Y se lo comí todo Me reabrigué Pensando que hacía re frío Después me desabrigué Porque salí y me cagué calor Y ahora me estoy cagando de frío Pero bueno Vine a lo de Lola ¿Tenés termica? Hola En tu botón pasado no aparecía ¿En serio? Sí Somos amigas de jodas Somos amigas de jodas ahora Porque como no nos vemos en el colegio ¿Y de hojo qué? ¿Nera o blanca? Somos amigas de jodas ahora Son titanos Somos amigas de jodas Son titanos Yo llegué a mi casa Me estoy tomando un café Y me voy a comer unas galletas de arroz Después me voy a bañar No sé si voy a comer acá o voy a comer después Y bueno Vamos a hacer previa con las chicas Así que Nada Eso Hoy voy a comer algo Me voy a hacer unas avocados O tostadas con palta Así quedaron Les puse acheto arriba También les puse semillas Aceito de oliva, sal Y pimienta Voy a ir con un buzo Que todavía no me lo puse Porque estoy en remitaza Y no quiero Acostumbrarme En la cara solamente me puse rimel Y me hice las cejas Y voy a ir con Jeans blanco Texanas Y un buzo negro Ahí está Voy con este Con jeans Botas La espalda está La espalda está buenísima ¿Me pueden ayudar a levantar la boca? ¿Ew quieren mostrar sus outfits? Hola, Blanco Yo les muestro Tengo super habilidad Las zapatillas mojadas Porque pisé cagada de perro En todo Y era diarrea ¿Cómo salir en viernes? Tengo Medias cancadas Tengo térmicas Suéter Y buzo Y cartera Mostrar la cartera No, no Les voy a contar Míjame se fue de viaje Y se llevó La cartera de jodas La luz no nos favore Y entonces Ella es mi amiga de jodas Estoy con una cartera verde O sea, no miren la cartera Yo no soy ni tu amiga No combina Pero bueno Bueno, mostrá Yo no quiero mostrar mi outfit No miren la cartera Bueno, igual combina Mostrá, dale Yo quiero 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 Veo, veo No puedo más Para los que son De soledad Tiempo de cambio De lluvia De sol Tiempo de hacer el amor Volví a la franita Volví a la hermana El franimo de vida Vesame chiquito Dame un besito No se puede terminar No sabes Que nos volvamos Sigan a cambio Chávenlo It's not gonna be a good night No sé No debemos algo ¡Dale! Por el tiempo es lo que le hago Que yo se Sigan Por el tiempo es lo que le digo Vámono Divina mensil Me ando en la estación de servicio Esto es muy random Nos estamos haciendo pib Buen día Vamos a comer ahora Bueno, hasta acá llegó el video de este fin mes Es más corto que nosotros No sé por qué Pero bueno, espero que les haya gustado Denle like, comenten Suscríbanse Comenten Y vean los otros videos Y nos vemos en el próximo video Chau